39.000 los miembros de la Policía Nacional que fueron incorporados al Plan Senasa Premium mediante la firma de un convenio sin pago adicional y con una cobertura en medicamentos de 19.000 pesos mensuales son algunos de los beneficios con los que contarán los agentes del orden. Con el complementario Senasa Máximo, son más de 8.000 prestadores de servicios de salud ubicados en todo el territorio nacional, cobertura de servicios médicos, maternidad, cobertura de terapias, rehabilitación, aparatos, prótesis, hemoterapia, cirugía, derivados, material gastable, etc. Además, las enfermedades de alto costo hasta 1.500.000 pesos anuales. Todas las medidas en procura de dignificar la labor policial no fueran posibles sin el liderazgo y la capacidad gerencial del presidente Luis Abinader. A partir del 1 de enero de 2021, aplicarán un aumento salarial a los policías que va desde un 20 hasta un 40%.